Damos la gloria a nuestro Padre especial por quien es Él, ¿verdad? No hay otra razón, no hay otro motivo, únicamente por quien es Él. Él es el omnipotente, omnipresente, Él es nuestro creador, Él es el gran yo soy. Aleluya, y a Él le damos la gloria. Aleluya, poderoso. Bendecimos tu nombre, mi rey, aleluya. 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 Porque eres tú, te doy mi amor Porque eres tú, hoy le contaré mi voz Y te adorarás, porque eres tú Porque eres tú, te doy mi gloria Porque eres tú, te doy mi amor Porque eres tú, hoy le contaré mi voz Y te adoraré Porque eres tú, hoy le contaré Y te adoraré Porque eres tú, hoy le contaré biológico Porque eres tú, hoy le contaré mi voz Y te adoraré Porque eres tú, hoy le contaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!